¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mirá dónde están! ¡Mirá, mirá! ¡Corto! ¡Más! ¡Cortillo! ¡Calma, calma! ¡Cara, calma! ¡Me tengo, me tengo! ¡Treso, Mario! ¡Diferentes! ¡Diferentes! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Están ahí ya! ¡No nos prendemos así! ¡Bien, Mario! ¡Vamos, aquí va! ¡Vamos, aquí va! ¡Vale, vale! ¡Bien! ¡Dale vuelta, Paula! ¡Dale vuelta! ¡Vaya, ahí va! ¡Sati, ¿le va? ¡Vale, va! ¡Pisise, me ve! ¡Vámonos! ¡Vale, va! ¡Dale vuelta rápido! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Viva el culo, mira! ¡Nos vemos! ¡La obliadita! ¡Con estas dos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Uhhh! ¡Ve, ve, ve! No se desespera porque se quita adentro. ¡Vamos! 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 Está o no! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Víralo, víralo. Mucha gente. Paula, eso es. Víralo. Dos contra uno. Dos fuera. Dale, consuye, adorado, consuye. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡No más que rebote! ¡Entra el rechato, chicos! ¡Qué des. Lo que te lleve, no acabas. ¡Venga, bólvora! ¡No Squadron,� Ocasantoduás! ¡Lejos, todo lo que pueda! ¡Lんな mano más, совершенно atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ari! 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 ¡Viene a Alivera Paula! ¡Ari! ¡A Alivera Paula! ¡Viene! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!